¡Suscríbete al canal! 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 Y luego le da el corte ¡Oh, la verdad! ¡Oh, la verdad! ¡Esto! De repente hay locos que no se les entiende Ni una hueá, los que cantan hueán Y como los cabros ahora son tan monótonos de mente Le dan fama a esos hueones por mano Pero hay locos que tienen la mea mente como este loco Y no tienen la mano, hueá No tienen la mano para irse para arriba, hueá ¡Qué terrible la vida, hueá! ¡Ya! ¡Será! ¡Eh! Ya se le acabaste al decibel A este elogi destrozado ya le mostré quién es quién La paso y me la paso por la parte más hedionda Ser como yo será tu nuevo sueño en esta historia Verdad que tienes letra pero rima aburría Mañana seguro entiendes ya que es un nuevo día Me comporto orgulloso de venir del caserío Rompiendo todo aquello fruto desafío De por venir bajo nacido y crecido Llegué y no me van a ver rendido ¡Esto! Ese gorro está de pan, hermano ¡Crisayme! ¡Crisayme! ¡Crisayme en la poquita casa! ¡Crisayme en la poquita casa! ¡Oh! 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 Se le mete a cualquier pista que se presente Y no necesita de mí la artista Pa' poder hacer clara Ya que solo no la hace sonar ¡Eso! ¡Dale tu corte, chuchito, mano! ¡Vacán, hermano, weón! Este loco le dio el corte, hermano Le dio todo el corte, hermano ¡Vacán, weón! ¿Cómo nos tiran estos locos pa' arriba, weón? Están tirando puros hueones pa' arriba, no ¿Qué quieren que les diga, hermano? Ya ¡Será, pues, mi gente! ¡Vacán por el brother! ¡Vacán el video, weón! ¡Caese en la casa! ¡Ya! Esto es Nunca Rendido, hermano Vayan ahí, apoyen al brother Le dejan su like, hermano Se suscriben a su canal Si quieren suscribirse, hermano La idea es que se suscriban Le dejan su like, su apoyo, su mensaje ahí Y eso Parece que nos vamos Nos fuimos, nos largamos, hermano Ya No olviden suscribirse al canal, mi gente Aquí abajo Van, activan la campanita, hermano Se suscriben al canal Y no se pierden de ninguna video reacción Pues, mi gente, ya Eso, ¿qué más? Instagram Si quieren seguirme en Instagram Mi gente, aquí abajo Igual están todas las redes Instagram Eh... TikTok TikTok, TikTok, TikTok Ahí se suben videos igual Pedacitos de todos los videos, hermano Y se cagan de la risa un rato ¿Ya? Eso Van ahí Me siguen en Instagram Y me hablan Si quieren hablarme, hermano Oye, ¿sabes que tengo un videíto? Quiero apoyar a un brother Y ahí yo les digo Ya, hermanito Ya, ¿sabes que? Mándame el video Mándame el perfil del brother Lo etiquetamos Y su reacción sale ¿Ya? Eso Nos vamos Nos fuimos Nos largamos Te lo dijo SESA Music En la casa, perro Una vez más No se me gana No No se me gana Lo dije todo ¡Ya! ¡Nos vamos! Te lo dijo SESA Music En la casa, perro Una vez más ¡Hasta la próxima! ¡Chau! ¡Wua!